Mi gente, Oana, nuevamente De Rumania, pa'l mundo entero Llegué yo, llegué yo, yeah, yeah, yeah Sé que esta noche va a ser muy especial Siento por dentro que todo lo voy a dar Di lo que quieras, nadie a mí me va a parar Falta poco, estoy lista, esto va a empezar Y dice, ponlo, 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 ponlo pa' atrás Dice, ponlo, 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 ponlo pa' atrás Dice, ponlo, 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 ponlo pa' atrás Dice, ponlo, 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 ponlo pa' atrás Y si alguien se me pone en el camino yo no paro En el camino yo no paro Solo si llega el hombre que a mí me da un disparo Que me mate y yo lo amaro Da, da, dale mi papi 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 Si me te rompo y si freno, mala mía yo no paro Mala mía yo no paro Yo no tengo miedo, vamos a darle te hablo claro Mala mía yo no paro Dale, dale, pa, atrás Dale, pa, atrás Pa, 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 pa Yo no soy maleante Pero quiero perderte como delincuente No quiero que no te se me da, soy desafiante Hacemos esta sed que está muy muy caliente Ya como aquí, dale fuerte Rebota, 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 rebota Rebota, 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 rebota Rebota como dos pelotas Que soy mi gratota en la boca No graben pero eso provoca Choca que choca, duro como loca No te hagas la loca Pa' echarte un poca Que a las que se foca Uff, si esto que me toca Me llame y pinboca Ponlo, 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 pon lo, pon lo, pon lo, pon lo pa atrás Ponlo, 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 ponlo pa' atrás Ponlo, ponlo, ponlo pa' atrás Chica fina, chica bonita Chica linda como tú la necesitas Chica linda, chica bonita Chica fina como tú la necesitas Mamaki, Maquiaverly Oana, Kosti Forza, Forza Palabra Gua